Grecia se tumbó El año 2000 Antes de Cristo Wiki me lo contó Puede que sea real Puede que sea ficción Porque la información ya no tiene control Un millón de historias cada día Se tragan cibernanzas en la red Desde un maldito blog Son solo mentiras El tiempo es circular Da vuelta el calendario Porque nuevamente vuelven los días El mundo gira igual Se cambian los actores Pero la historia es la misma De ayer América se descubrió Antes que llegara Colón Por el vikingo Eric Torvalzón Dime qué pasó con Plutón Por qué decirle adiós Si en la biblioteca Siempre existió Un millón de historias cada día Se tragan cibernanzas en la red Desde un maldito blog Son solo mentiras El tiempo es circular Da vuelta el calendario Porque nuevamente vuelven los días El mundo gira igual Se cambian los actores Pero la historia es la misma De ayer El tiempo es circular Da vuelta el calendario Porque nuevamente vuelven los días El mundo gira igual Se cambian los actores Pero la historia es la misma De ayer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!